Tengo la camisa negra Me duele, mal parece que solo me quedé Y fue pura, todita tu mentira Que maldita, mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno, maliego de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, cama, cama baby Dedico con dissimulo